Reciban un caluroso saludo de nuestro gobernador, de su señor esposa, y que sepan que seguiremos trabajando y haciendo jornadas médicas y multidisciplinarias para traerles un poco de beneficio a toda esta bonita gente de este bello municipio. El hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Santiago, repartió despensas con la imagen de Claudia Sheinbaum en el municipio de Palmillas. En un evento realizado el 9 de julio, la Asociación de Villarreal Santiago, llamada Avanzada Tamaulipeca, entregó bolsas con alimentos, agua embotellada y colocó una brigada médica para los habitantes del municipio. Aunque no tiene cargo público, el hijo del mandatario es consejero estatal y nacional de Morena, además de ser considerado el principal operador de Sheinbaum en Tamaulipas. La asociación no compartió en sus páginas oficiales las imágenes del reparto de despensas, pero en redes circularon fotos y videos del evento. Gracias.